Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Un poquito lo que fue el lanzamiento de temporada de invierno en Buenos Aires. Bueno, buenos días, gente. Un gusto de nuevo estar en contacto. Más ha sido ahora que arranca la actividad invernal, vamos a estar un poquito más en contacto. Bueno, en principio, como decía Fabián recién, después de estar la semana pasada, el lanzamiento de temporada de invierno de la provincia de Río Negro con los dos centros de esquí, el Catedral y el Cerro Perito Moreno, acá de nuestra región, del Bolsón y de la Comarca Andina, obviamente del Corredor de los Andes. Con muy buena expectativa, una enorme presencia de medios de la actividad, medios que no son de la actividad turística, pero que generó una enorme presencia. Había más de 200 y pico de medios acreditados presentes en el evento. No lo había visto nunca realmente. Se ve que la expectativa es grande. Bueno, Aerolíneas anunció, creo que lo hablamos hace un mes y pico atrás, que había casi un 30% más de disponibilidad en butacas para esta temporada de invierno con vuelos directos a Bariloche. Eso significa realmente que hay una demanda. Ya Aerolíneas, ustedes saben que tienen un sistema de planificación y de oferta siempre de acuerdo a la demanda que tiene y lo va anticipando. Eso fue un muy buen síntoma. Por lo cual, hasta el día de ayer había un promedio de pico de temporada alta para Bariloche mismo. Arriba hay días de entre 45 y 48 vuelos diarios. Con lo cual, estamos hablando de más de 200 vuelos en la semana que realmente creemos que va a ser un impacto. Me ha tocado estos últimos dos meses viajar muchísimo, sobre todo a Buenos Aires, que es la puerta de entrada nuestra a la Patagonia por cuestiones de la Cámara Argentina de Turismo y demás. Y en los 6, 8 vuelos que tuve que hacer, todos colmados. Realmente me llamó muchísimo la atención. Y un gran porcentaje de turismo extranjero. Que eso se nota muchísimo. Digamos que para el cerro, para el centro de esquí, no es un escalón más. Son varios escalones más que esté junto con Catedral presentando la temporada de invierno en capital. Sí, sin ninguna duda, hoy el perito se puso los pantalones saldos. Grandes, perdón, o largos, como se dice. Lo hemos visto en grandes notas, como salió ayer en Clarín Digital, podemos decirlo, son colegas de la actividad de ustedes, que han plasmado un gran trabajo de difusión de todos los centros de esquí. Ustedes van a observar ahí en esas notas que ya figuramos en el mapa como un centro de esquí. Que hace 5 años quizás no estábamos en los mapas de los centros de esquí. No, no, ni en el radar regional prácticamente. Era una gente que creía que solamente podía esquiar en Catedral o en La Hoya. Así que, bueno, es un saldo cualitativo, es un gran desafío, una doble responsabilidad para todos los involucrados, no solamente para el cerro, para la operadora del cerro, sino para el destino en general. O sea, esto de asumir que realmente tenemos una chance, un gran producto para vender en la temporada de invierno, que es el gran tractor, que es la nieve, hoy el sector se lo debería poner al hombro más que nunca. Miguel, dice el dicho que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. La oferta del esquiador de ahí, de las grandes ciudades, sin duda tiene el Catedral, Chapeco, Cerro Vallo y demás. ¿Qué grado de conocimiento notaron que había sobre el Cerro Perito Moreno y la Comarca Andina? A ver, para ser francos, el grado de conocimiento es muy bajo, realmente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la atracción del esquiador. Sí hay un desafío enorme en esto de la difusión y de la promoción de, digamos, para la gente, digamos, empezó a tomar conocimiento a partir de que estamos involucrados como centro de esquí, diciendo, ¿cuándo pasó esto, no? O sea, ¿cómo de golpe un centro de esquí nuevo? No, no, es nuevo, es un proceso, por supuesto, lleva tiempo, y bueno, este es el resultado de ese andar y la continuidad de las acciones. Obviamente hubiéramos figurado en los mapas si hubiéramos tenido una evolución normal en el desarrollo y no el atraso que tuvimos en los anteriores, pero bueno, nunca es tarde, siempre se puede ir para adelante cuando hay constancia, cuando hay continuidad, los resultados vienen y bueno, el esfuerzo enorme que ha hecho la empresa de mantenerse de pie, digamos, de continuar para la empresa de las adversidades, las diferencias de cambios económicos, los altísimos diferencias de costos, ¿no? que nos ha producido el dólar y ustedes saben que todo lo que es el montaje, mantenimiento, equipamiento, maquinaria, todo es extranjero, digamos, todo es importado y los valores de dólares, bueno, nos cambiaron bastante. Pero a pesar de eso, digamos, hoy se está viendo el resultado de un gran desarrollo de las montañas. Bueno, ahora, destacar esto, Sosa, ¿se puede garantizar nieve hasta octubre con este nuevo medio de elevación y empezar a romper ese paradigma del que hablamos hace cuánto? 10, 12 años que venimos hablando de el nuevo paradigma de cómo se toman las vacaciones, que ya no son ni 15 ni 20 días, el turista elige y va cambiando los destinos, pero también romper lo que decía Cristal Gutiérrez la semana pasada con una temporada alta que es en época de vacaciones y que por ahí no coincide con el turista que estamos tentando en Brasil o en Chile o en otro lugar, ¿no? Absolutamente, bueno, vos lo dijiste, creo que se viene dando en muchísimas actividades de nuestro querido país, hay cambios de paradigma, hay cambios de épocas, entre ellos la tecnología fue la que tuvo un protagonismo preponderante en los cambios de hábitos y demás, hoy la comunicación es inmediata, la comunicación pasa por la mano, la toma de decisiones del que vacaciona, como decía recién, ya no es con la planificación, con tanta anticipación como se venía, digamos, antiguamente trabajando, ¿no? Hoy hay que estar atento, hay que tener una multiplicidad de plataformas de comunicación, de comercialización, con lo cual, bueno, notamos gratamente que los resultados de la articulación con el sector público de las provincias, de los municipios, de las provincias de Río Negro, de Chubut y en combinación con Nación, bueno, celebramos el día lunes el primer taller netamente comercial al sector turístico de la región que se dio en el Bolsón, con lo cual es el principio de este cambio de paradigma, ¿no? La gente tiene que entender que el pasajero no viene solo, hay que salir a buscarlo y sobre todo cuando salimos a promover destinos con tanto contenido de naturaleza, con tanto contenido, digamos, por la diversidad que tenemos, pero si todo ese esfuerzo que nosotros mostramos al futuro pasajero no le decimos dónde lo puede comprar, difícilmente lo tengamos por acá, ¿no? El hecho concreto, por ejemplo, que saltó y fue una sorpresa muy grande para muchísimos colegas en ese taller que se dio el lunes, que nadie sabía, por lo menos de la región, prácticamente, uno sí porque está involucrado con ellos y demás, el 67% de los pasajeros que entran por Ezeiza lo hacen a través de una agencia de viajes. Con lo cual, acá, realmente, en nuestra región, el gran desafío es incentivar a las pocas agencias receptivas que van a hacer los deberes, a tomar el maletín en la mano y tener presencia en la venta, ¿no? Porque si no, de ninguna manera, aunque entren 5 millones de pasajeros por Ezeiza, si no saben dónde comprarlo, difícilmente los tengamos por acá. Bien, y usted es clave en ese sentido, porque se necesitan personas que sean intermediarias entre la agencia de viajes y el destino turístico. Absolutamente. Bueno, ese es el gran desafío que tiene el sector hoy, ¿no? O sea, saber dónde encontrarnos en la góndola cuando salimos a hacer las promociones y las difusiones. Esa frase, la góndola digital. Absolutamente. Es algo que la comarca no la tenía incorporada, que hay que empezar a incorporarlo, y en esto bien vale destacar el trabajo que viene hace 3 años haciendo Comarca Nieve TV, que figura en la góndola digital y es el único programa, si se quiere, que está en plataforma 2.0 directamente y exclusivamente de Nieve, ¿no? Absolutamente. Este es el gran desafío. Francamente, es lo que han tomado conciencia del sector y, bueno, lo dijimos cuando se lanzó el Corredor de los Andes, es una nueva etapa. Pero ese es el principio. Lo más difícil que fue tantos años de poder tener esta comunión entre tantos municipios, entender que tenemos que trabajar juntos. Ese fue el gran desafío, absolutamente, ¿no? Miguel, el sábado está alargando, entonces, la temporada en el cerro. Sí. Ya está la apertura de la silla hasta el plató. Esta es la nueva propuesta de temporada. Sí, el sábado está abierta la montaña, ya con una situación normal. Todo el área técnica y toda la gente que está trabajando, los ingenieros, que están haciendo controles, el montaje y demás, van a estar haciendo las pruebas con tranquilidad, no nos apuramos. Queremos hacer absolutamente todo sin estar con la presión de que tenemos la demanda. Si se tarda una semana más o 10 días más, para nosotros estamos más que satisfechos. Hay medidas de seguridad que se deben cumplir a rajatabla. Absolutamente. Esa es la prioridad número uno de la montaña, la seguridad. Sosa, muchas personas nos consultan con este medio de elevación nuevo que garantiza llegar al plató. El costo del pase es el mismo y con el pase que pagás abajo andás en toda la montaña. Absolutamente, ¿no? Eso está publicado, es público, está en la página web. Hoy es más sencillo, hemos recuperado dominio propio en el cerro, en la página para que todo el mundo esté comunicada y sea muy accesible, cerroperitomoreno.com.ar todo corrido, ¿se acuerdan? Que teníamos un guía en el medio y porque, bueno, a veces hay algunos pillos que te hacen el registro de nombre para después negociar un número con las empresas. Hay un par acá. Hay un par, sí. Pero bueno, en Bolsón Patagonia y nadie que va. Pero bueno, qué sé yo, la verdad, no juzgo, cada uno toma sus decisiones, pero bueno, hoy la montaña tiene el nombre y apellido todo junto como corresponde y es muy sencillo, cerroperitomoreno.com.ar. Este año, como nunca, van a encontrar una información total, total, de todo lo que está pasando en la montaña, la elevación de los medios, digamos, la puesta en marcha de los medios, las nuevas pistas que están plasmadas en los mapas que es fundamental. Hay muy buenas... ¿Me sorprendió la nueva pista por dónde? A mí, por lo menos, me sorprendió. Sí, la verdad que está quedando muy bien pero bueno, agradecer a todo el recurso humano, a todos los muchachos que están trabajando que realmente le están poniendo un esfuerzo tremendo, no es fácil trabajar a esa altura con el clima, realmente creo que de todo esto una gran valoración, una gran satisfacción del recurso humano que está trabajando en la montaña que son nuestros vecinos, son ciudadanos de la comarca y... ¿Cuántas fuentes de trabajo se dan? Muchísimas, muchísimas, bueno, ustedes lo han estado viendo, realmente cuando se toma la decisión y los planetas se alinean y la gente entiende que hay que acompañar un proceso de desarrollo en la actividad turística, creo que la comunidad lo asimila así y lo acompaña, pero el esfuerzo es enorme y devuelvo a repetir, un gran agradecimiento a todo el personal, ¿no? Porque los muchachos que están trabajando en la montaña y están haciendo posible hay muchos sueños de mucha gente que tiene que ver en el desarrollo turístico. Sosa, muchas gracias. A ustedes, que tengan buenos días.